Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la pregabalina Es un medicamento anticonvulsivante, agente antiepiléptico, con propiedad analgésica y ansiolítica Es un análogo del ácido gamma-aminobutítico ¿Para qué sirve? La pregabalina se indica para liberar el dolor por daño a los nervios, por enfermedad o lesión Es efectiva en el tratamiento del dolor neuropático periférico, en la neuralgia posherpética Y en las complicaciones dolorosas de la diabetes, en el dolor de la neuropatía diabética La pregabalina actúa disminuyendo las señales de dolor que los nervios envían al cerebro Es usada como terapia añadida en crisis parciales convulsivas Así como en la fibromialgia, un trastorno caracterizado por el dolor musculoesquelético La pregabalina tiene efectos ansiolíticos similares a la benzodiazepina Con menor riesgo de dependencia Es usada en trastorno de ansiedad social Trastorno de ansiedad generalizada en adultos Como en inquietud o en nerviosismo O en la sensación de excitación O en la preocupación excesiva Es útil en la ansiedad prolongada difícil de controlar Irritabilidad En la tensión muscular Dificultad para concentrarse o alteración del sueño Se utiliza como tratamiento en el dolor crónico Causado por daños a los nervios Como los dolores de la diabetes o los dolores del herpes O el dolor punzante Dolor agudo Espasmos Dolor continuo O aquella sensación de pinchazos Hormigueo o entumecimiento La sensación de calor o quemazón debido al dolor Los medicamentos como la pregabalina Son usados para tratar los ataques O la epilepsia Al igual que para controlar algunos tipos de convulsiones Es útil como coayudante en adultos con crisis epilépticas Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Diga a su doctor si es alérgico a algún medicamento Si está tomando otros medicamentos Si toma bebidas alcohólicas diariamente Si ha tenido insuficiencia cardíaca Si tiene poca cantidad de plaquetas Si tiene enfermedad del corazón O si tiene enfermedad del riñón Si ha tenido problemas de sangrado Inflamación de los ojos Problemas con la visión Este medicamento causa somnolencia Evite conducir o manejar maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regalarnos un me gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!